Muy buenas en youtube, bienvenidos a un nuevo video de Super Mario 3D World en Nintendo Switch, vamos a empezar este mundo número 4, vamos a ver qué tal se nos da el cuartel hormiguero, vamos con esta fase, nos guardamos el ítem del gato, campanita, balapuntos y a buscar esas tres estrellas y ese sello, bueno aquí lo tendría fácil ¿no? Si tengo el poder del gato, aquí arriba tiene que haber algo, no, pues no, y ojo, ostras, ¿dónde he ido? No, 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 perdón, bala onda, ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Ah, tío! Así que prefiero no tener el poder. ¡Sellito! Vale, sí, ya lo tenemos. No sé si lo puedo dar. Vale, eso es fácil. La primera estrella. Bien. Y aquí... ¡Chungo, ¿no? Vale. A ver, ¿qué nos dice? Vale. Ya está allí. Aquí hay una cosa... ¿Qué es esto? ¿Verdad que hay como algo falso ahí? Pero nada. Hola, aquí hoy tengo que subir un último de uno. ¿Verdad? ¿Verdad? A ver, si estoy enganchado no puedo darle a las tarpas. Bueno, tú no me has sido una estrella. Lo importante... A ver si nos dan aquí otra vez el gatuno. Genial. Vamos allá. ¡No! 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 Vale, ahora ya no tenemos nada ¡Mario! ¡Volta la cabeza! ¡Volta la cabeza! ¡Volta la cabeza! ¡Volta la cabeza! ¡No! ¡Salvado y milagro! ¡Salvado de milagro en extremis! Si no te la quieres jugar con el 6 y las 3 estrellas ¡No arriesgas! Vale Primera fase del 4-1 completada Otro sellito El enemigo justo que hemos sacado aquí Y puntitos para nosotros ¡Seguimos! La tubería no sé a dónde la lleva Vamos a probar Vamos a ir allá arriba, no hay nada Muy bien De momento no hay nada Vale Vamos con el 4-2 La ciénaga de las pirañas reptantes ¡Oh! ¡Qué chulo! Y qué difícil parece, ¿verdad? Hay que vigilar Hay que vigilar Está dormida Y aquí ya tendría una estrella Es posible Lo del 2-1 Un hu Si bien Vale Si bien Zara Cualquier El enemigo hay agua que fijo que hay algo hay cigarros no no puedo volver que fastidia la gente tanuki hemos visto como estaba la otra estrella allí me he liado con la coletilla bueno hay un dicho que no hay mal que por bien no venga lo que pasa es que a lo mejor hay que hacerlo por el otro lado ya lo he hecho mal otra vez ya lo he hecho malo la coletilla y ya lo he hecho me que creo que a lo mejor si se fue No sé si va a llegar, eh. Ah, tío, no calculo bien el salto. Va, paso. Está ahí. Pensad en dónde está. Vamos, con cierto montón el salto de... Entonces era el sello aquello. Era el sello. Era el sello. Igual. Tres estrellas. No falla el sello. Voy a dividirla para nosotros y el 4-2 completado. Pondré la banderita de estrella. Pero no nos falta el sello. Uy, ¿eso qué es? Vamos a ver a... Kinopio, Toad. Primero. A ver qué nos suelta. El pequeño. Ya. Y ahora vamos a ver qué tal se nos hace este. Es un pequeño no se no hace este. No, no. No. No, no. No, no. No. No, no. 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 ¡Qué desastre, tío! ¡Vale! ¡Muy bien! ¡Séptima estrella en el mundo 4! Estamos fallando cosas muy básicas, ¿no? 59 estrellas ya. ¡Guau! Puente y dos fases. Es el primer árbol, este, que ha pintado agua, ¿no? Hasta la parte que es la de los bloques igual que la otra, ¿no? Una excursión por el espacio. Sí, ¿no? ¡Ah, está lo de la! Al ritmo. ¡Doble! ¡Gracias! 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 ¡Guau! ¡Muplicate, eh! ¡Vamos a ir despacio! ¡Eh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡No! ¡Y una vez caí mal eh, tío! ¡Llega! ¡Llega el PAU! ¡Llega el PAU! ¡Va por él! ¡Está guapo el fondo! ¡Vamos a juntarlos! ¡Eso sí! ¡Dé! 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 ¡Oh! Claro, es que aquí hay mucho camino, ¿no? ¡Hostia! ¡Hala! ¿Qué dices? ¡Hala, es el final! Bueno, falta una. Bueno, te he hecho segundos. Eso es. Una menos. Llevamos 9 estrellas en este mundo 4. Nos ha faltado una aquí. 9 y 10. Bueno, está mal, ¿no? Spike. La ruleta. Y la de la tubería aquí ya que todavía no sé por qué. Vamos a este mundo. 4-4. Trampolín se hace las alturas. Me gustan mucho los trampolín, la verdad. No, 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 no. ¡Hostia! ¡Vamos a hacer con el Spinny ahí! Vale, voy a sacar el Spinny antes de subirlo Si le dan tiempo, cógelo ¡Ostras! ¡Que merezca la pena! ¡Que merezca la pena! ¡Que merezca la pena! ¡No, tío! Vale, merece la pena A ver si pierdo una vida De conseguir una estrella Ya merezca la pena ¡Joder! ¡Tío! La sensación que el Maris te resbala, pero vamos Ahí hay algo arriba No me va a poder ¡Hostia! Si me los cargo Va Vamos flipando, ¿no? Esto difícil no es Pero... Esto difícil no es, pero... Esto difícil no es, pero... No era difícil Hasta ya poner el sello en medio Vale Me da igual, me da igual, me da igual Me da igual, me da igual Me da igual, me da igual Me estrella y el sello Bueno, vamos avanzando Hay, la vida Importante Importante Vale Vale La tubería Ah, vale, este es el de diferentes retos, ¿no? Corre que te corre en la casa del misterio No se da muy bien esto No se da muy bien esto No se da muy bien esto Vale, ¿uno? ¿Qué? ¡Suscríbete! ¡Ya! ¡Aaah! ¡Tío! Último intento Qué mal, ¿no? Ya que cuando dejas de jugar a Marios Hace como que pierdes Bastante el Tío, el plano es Que sea Bilbala, eh ¡No! ¡Suscríbete! ¡Allá! ¡Aaah! ¡No! 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 A ver, ya está bien, ya lo haré. hasta ahí me llevo 8 estrellas faltando pensé que al final no era recto si no hubiera hecho el salto largo bueno, 70 señores, está muy bien no sé cuántas tiene el juego vamos a la máquina de traga perras qué moneditas, una vida vamos vamos aquí, esta fase con el spike onda es bueno, es fuego en el camino 10 segundos demasiado tiempo, 100 segundos para esos tres es que algunas cosas lo ponen muy difícil si, otras cosas no si, otras cosas no la dieta azul hay un billet atrás ahí eso tendrá algo que ver se desaparece, no vale, así vamos a poner el spike un ascenso espinoso 4-5 5-5 5-5 5-5 6-5 6-5 6-5 6-5 6-5 7-5 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 8-5 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 9-5 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 10-5 11-5 11-5 12 11 ¡Hala, mira! ¡Hala, tío! ¡Te marca el culo, ¿no? Ha llegado al castillo, yo creo. Vale, el sellito y dos estrellas, ¿no? Vamos a por el castillo de Ousher, Sada Naranja, 50 estrellas de sobras, la fortaleza de las rocas flodantes. ¡Hola! ¡Ah, tío! ¡Ah, tío! ¿Le he dado asalto? ¿Le he dado el salto? ¡No! ¡Ah! ¡Hostia! Desculpe indirectamente me la tengo que llevar donde el puente. Pero bueno. Vamos a por faena. Pongo eso. 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 La ha roto, eh. Ya está. Pongo eso. Hmm. La otra. Punto 4 completado. Está bien. Una estrellita solo nos salga por eso. Una estrellita solo nos salga por eso. La morada. Muy bien. Pues vamos a dejar aquí en esta parte el inicio del mundo 5 en el siguiente capítulo. Quinto capítulo de la serie de Mario 3D World en Nintendo Switch. Espero os ha gustado este video. Sabéis darle like y suscribiros al canal para más. Espero el próximo. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.